¡Qué cosa, loco! Todos los días, ven. Todos los días. Todos los días. Todos los días comen lo mismo, loco. Todos los días. Parten el desayuno, parten el almuerzo. Parten la comida, la cena. Todos los días partan. Tengo una necesidad, quiero partan. Tengo un antojo, quiero partan. Gol de Zamorano, parta. Gol de Salas, parta. Gol de Vidal, parta. Alexis está medio perdido. Todo el día parta. Es que no hay otra comida, loco. No hay otro alimento. Tendría que haber algo más. En Chile hay muy buenos mariscos. Una costa enorme. Tienen muy buenos asados. Pero todo el día parta. Mamá, yo quiero parta. Cómprame una parta. No te olvides de comprar la parta. No lleva parta. No lleva parta. Este sandwich no lleva parta. Todo el día parta. Comerciales de partas. Es todo el día, todo el día, todo el puto día. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Tendría que estar presentada en el diagnóstico, en el manual diagnostic of mental disorders. El DSM-5. El trastorno de la parta. El consumo de la parta. Todo el día parta. Aparte trae muchos problemas, ojo, ¿eh? Muchos problemas. Muchos pleitos. Pero ese es otro tema. Pero es todo el día. Es en todo momento. Es una adicción. Una adicción a la parta. Una adicción. Una adicción. Quizás llegar a una conclusión filosófica de que no, no existe otro tipo de alimentación. Este camión para enorme. Es un camión de basura. Miren lo que es esto. Un camión de basura. Enorme. Tremendo camión. Falta todos los días. Y cualquiera diría, ¿y a ti qué te importa, Miguel? ¿Qué mierda? ¿Y a ti qué te importa? Me jode. Me jode. Y me jode mucho. Todo el día falta, loco. Y me jode más. ¿Qué? Los mexicanos le cambiaron de nombre a la palta, loco. Le dicen aguacate. Qué vergüenza. Qué vergüenza, loco. A la palta llamarla aguacate. Ah, yo como palta, de vez en cuando, de vez en cuando. Mi mujer compra porque le gusta preparar un guacamole mal hecho, obviamente. Pero todo el día falta. Todo el día falta. Y aquí cerquita le cambiaron de nombre. Guacamole. Guacamole le dicen, sí. No, no. Aguacate. 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 Sí, pero el mexicano no abusa tanto. No abusa. No es este... No es su comida de todos los días. Sí, sí. La consume. Ojo, la consume. No, no. El chileno es una obsesión. Es una obsesión. Que además, cosa curiosa, no cruza fronteras. Porque en la Argentina se consume mucha palta, ojo, ¿eh? En Bolivia se consume palta también. Y en el Perú también se consume palta. Pero se consume el 7, 8 por ciento. Por ahí el 10 por ciento. De lo que se consume en Chile. En Chile es una obsesión. El chileno no puede vivir sin comenzar el día sin una palta. Una palta. Una palta. Todo es palta. Con todo lo que produce Chile, loco. País líder. En todo lo que fue el concepto de la globalización. Ojo, esto ha ido cambiando mucho. Pero en los finales de los ochentas. Principios de los noventas. Chile marcó un liderazgo muy fuerte. Pero marcar un liderazgo para terminar comiendo palta todo el día, loco. Todo el puto día comiendo palta. Todo el día. Necesito una palta. No puedo vivir sin una palta. Le vas a tomar un break en el trabajo. Le vas desesperado a conseguir una palta. Una palta. ¿Y cómo la comen, loco? Con sal, sin sal, con limón, sin limón. Yo estoy preocupado, ¿saben? Estoy preocupado. Todo el día palta. Quisiera saber cómo la comen. ¿En qué la comen? ¿Con qué la comen? Todo el día. Todo el día. Camino por South Beach. Hay una familia chilena. Y las únicas preguntas que se formulan es dónde conseguimos palta. ¿Dónde conseguimos palta? ¿Será que yo estoy equivocado? ¿Soy yo el del problema, loco? Le pregunto a los mexicanos. ¿Soy yo el del problema? ¿Por qué mierda le cambiaron de nombre a la palta? ¿Por qué la llaman aguacate? Aguacate. ¿Lo qué es un aguacate? ¿Dónde sacaron ese término? Aguacate. Aguacate, loco. ¿Está considerado en la Real Academia Española el término aguacate? ¿Para la palta? Hay muchas variantes de palta, ojo, eh. Hay muchas variantes. Acá recibimos la palta haitiana, la palta mexicana, la palta chilena, la palta peruana. Hay variedades, ojo, eh. Yo les digo estas cosas porque a mí me gusta mucho la cocina. Yo cocino. No cocino gourmet, pero cocino. Cocino más que el promedio de los varones, ojo, eh. Pero todo el día palta, loco. Todo el día palta. Ahí hay un problema, ahí hay un serio problema. Ese es un problema, no sé, no sé si es un problema de identidad. Todo el día. Todo el día, loco. Todo el día. No digo más, loco, porque me amargo, me amargo, me amargo. Estas cosas a mí me molestan. Me sacan de quicio. Mejor no hablar de ciertas cosas, loco, porque me pongo peor. Me pongo peor. Yo los dejo. Los dejo. Pero no, no los dejo sin hacer una denuncia. Hay que hacer una denuncia, loco. Hay que hacer una denuncia. No se puede comer palta todos los días. No le pueden cambiar el nombre a la palta y llamarla aguacate. Yo hago una denuncia. Denuncia pública, loco. Así de simple. Los dejo. Yo soy Miguel de South Beach. Chau, chau.